Benjamín y yo Hace ya algunos años Somos amigos Que caminan de la mano Más de alguna vez me he preguntado Si piensa en mi piel Nos llevamos bien Siempre me encuentra bonita Vive en un va y ven Hoy se marcha, hoy me visita Más de alguna vez me ha besado Quedando entre nubes Ven a mí Cuando veas lo que hay aquí Ven a mí Mírame y no digamos más Solo hay que estar Mientras tanto yo He encontrado otros amores Caminando por Alegrías y dolores Al igual que él Cuando me pierdo Otra vez lo encuentro Debo admitir Es mi sueño favorito Que un día Benjamín Se decida estar conmigo Y tener con él Un para siempre Pero no le cuenten Benjamín Cuando veas lo que hay aquí Ven a mí Ven a mí Mírame y no digamos más Solo hay que estar Benjamín Tengamos un final feliz Nena Tengamos un final feliz Mírame y no digamos más Tengamos un final feliz Mírame y no digamos más Solo hay que estar